Y el uno a uno con vos mismo, el verte en el espejo a la mañana, ¿te amigaste con eso? Lo de los espejos... y te vamos a terminar hablando de Borges. Obvio. Laberintos y espejos serán de Borges. El espejo es una cosa rara. Porque tiene algo como de metafísico. Multiplican y a la vez multiplican la nada. Entonces, no sé, yo no uso el espejo para mirarme. Incluso el nudo de la corbata me lo hago sentado en la cama. Tengo un espejo en el cuarto, pero no lo uso.